¡Muy buenas a todos! Ya tenemos la canción de Reino Unido para Eurovisión 2021. Y como ya viene siendo la tónica de este año 2021, se mantiene el artista de 2020 para este año en Rotterdam. Sí que tenemos que decir que durante varios meses en Reino Unido se quedaron en silencio y no sabíamos si iban a optar por el mismo artista o no. Al final sí que se confirmó que James Newman volvía a ser el representante y también hace poco se supo el título de su canción, Embers. Vamos a ver qué tal suena porque parece que ha gustado. James Newman, Embers, ¿vale? Charlie Lightening, el director. Oye, empieza bien. Sí, 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 ¿eh? Tiene el rollito. ¡Uh! ¡Uh, qué buen rollo, ¿no? ¡Me gusta el ritmo! Muy fiestero, ¿eh? Muy... Buena vibra, ¿eh? Y el estilismo de videoclip también me gusta, ¿eh? Muy colorido. Esta parte tiene rollazo, ¿eh? Muy, muy bien. Mirad, porque hasta se fue lo artificial y todo. Muy bien, ¿eh? Parece que ahí la BBC ha querido apostar fuerte por el videoclip. Y bueno, ahora toca la valoración y estoy contento. Sinceramente me ha sorprendido muy gratamente, lo tengo que decir, porque me ha dejado muy buena sensación, muy buen rollo, buena vibra. Estas canciones sí que te ponen alegre, que se pueden disfrutar. Con respecto al año pasado creo que hay una mejora, porque aunque el año pasado no estaba mal, sí que es cierto que voy a pasar muy inadvertida. Sin embargo, esta, por lo menos el buen rollo, el colorido de ese videoclip me ha gustado. La voz del cantante sigue estando bastante bien. Ya veremos qué puesta en escena le ponen, porque sí que es cierto que esto hay que venderlo bien. Una canción que da buen rollo, que tiene buen feeling, pero tienes que darle colorido y venderla bien en el escenario. A ver cómo lo hacen. Pero, oye, muy, muy bien. Comprendo algunos comentarios positivos que he visto ya por Twitter, porque la verdad que deja buena sensación. Yo estoy contento, no sé cómo lo voy a poner en mi top, porque evidentemente hay mucha competencia. Pero, oye, ni tan mal. Esta es mi opinión, evidentemente. Me gustaría saber cuál es la vuestra, pensáis que este año el Reino Unido lo ha hecho mejor, tiene una mejor opción, qué os parece la canción, todo lo que queráis lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis darle like y suscribiros al canal, yo sé que es muy importante. Nos seguimos viendo aquí, en Random's Fame Vlog.